Este miércoles 7 de octubre el Ministerio de Justicia y Paz registró tres privados de libertad más del centro Antonio Bastida de Paz en Pérez Celedón con COVID-19. Esas tres personas tienen el virus por nexo epidemiológico. Con esas ya suman 12 residentes del centro institucional con este virus, además de dos funcionarios que también tienen el coronavirus. El primer caso se confirmó por parte de las autoridades el jueves 1 de octubre. Luego el sábado 3 de octubre se contabilizaron siete más por nexo y este martes 6 de octubre se sumó uno más a la lista.